...obligan a informar sobre todas las denuncias de posibles casos de abuso sexual. Agentes fronterizos de la zona del Río, en el estado de Texas, se ganó la admiración de muchos tras cuidar a un bebé de apenas 18 meses, mientras su mamá embarazada era atendida en un hospital. Los uniformados detuvieron a la mujer cuando cruzó ilegalmente la frontera. Entonces empezó a tener dolores abdominales y la llevaron al centro médico. Ella volvió a reunirse con su hijita cuando los médicos consideraron que ella estaba fuera de peligro. Solo entonces los agentes las procesaron a ambas.